Informar a la población de Santa Cruz que no se detectan focos de quemas en el Departamento de Santa Cruz a razón de las últimas precipitaciones en los diferentes municipios y a la nubosidad presente en la mayor parte del departamento. Hoy día se cumplen 20 días continuos sin registrar incendios forestales. Para este año, el total de áreas quemadas a la fecha en el Departamento de Santa Cruz es de 2.859.947 hectáreas con un 57.52% que corresponden a áreas protegidas. Las áreas protegidas nacionales con afectación son áreas protegidas San Matías, Otukis, no el que en Mercado caía del Gran Chaco y el Parque Nacional Amboró, en un total de 1.138.906 hectáreas afectadas. Las áreas protegidas departamentales o unidades de conservación del patrimonio natural fueron los Ríos Blanco y Negro, Refugio de Vida Silvestre en Laguna Concepción, Refugio de Vida Silvestre, Tucavaca, Unidad Natural de Manejo Integrado en Humedales del Norte, la Unidad Natural de Manejo Integrado en Río Grande, Valles Cruceños, Parque Natural, Lomas de Arena. Así como también el paisaje protegido, Las áreas protegidas municipales afectadas fueron en Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, Serranía de San Lorenzo, en San Javier, Bajo Paraguá, en Concepción, Orquídeas del Encanto, en Concepción, Reserva Municipal en San Rafael, Área Protegida Municipal Parabano, en Municipio de Cabezas, Copaibo, en Concepción, Laguna Yaguarú, en Guarayos, Laguna Marfil, en San Ignacio, Lomas del Recreo, en Santa Cruz de la Sierra, Laguna Zapocó, en Concepción, con un total de 121.717 hectáreas afectadas, y el Área Protegida Originaria de Conservación e Importancia Ecológica, Ñembi Huazú, en el municipio de Charagua, con una afectación de 231.225 hectáreas afectadas. El Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales, SATIF, continuará realizando el monitoreo satelital de focos de quema, emitiendo los boletines de alerta a los municipios que presenten riesgo de ocurrencia de incendios forestales. En este mismo sentido, las brigadas de instructores de bomberos forestales de la Gobernación continúan en apronte y en continua preparación para responder de manera oportuna a cualquier nuevo evento adverso relacionado con incendios.